...e inconsciente esto en su departamento en la capital de la república. Su hermana había denunciado su desaparición desde hace varios días. Al parecer, algunos sujetos se habrían ingresado a ese lugar para robar. Se presume que una mujer a la que habría conocido en una red social estaría relacionada con el robo. Cuando sentí un golpe, me perdí. Vivía con una chica que la conoció por Facebook. La relación, según Fernando, estaba de lo mejor. Platicaron comprar artículos para equipar el departamento. Aprovechó que le ofrecieron un préstamo de 5 mil dólares. Llegó con el dinero a casa. Lo escondió en el armario. Pero al parecer, su pareja tenía otros planes y lo habría traicionado. En la casa se demoraron alrededor de unos 45 minutos. O sea, como que estaban en la casa. Aquí existe un tipo de exceso de confianza y todo fue manipulado a través de las redes sociales. Al día siguiente, ingresaron al departamento dos desconocidos que lo sorprendieron preguntando dónde tenía la plata. Y ante la negativa de responder, lo golpearon. Promovieron la casa y encontraron los 5 mil dólares. Era hasta qué horas me disparan porque esa otra persona era que dispara, le dispara. Recargaban el arma y me metió el arma a la boca. Horas antes del robo, la pareja de Fernando se fue a ver a la hija. Han pasado algunos días y no ha regresado ni se ha comunicado. Situación que llama la atención de los agentes de la Dinased, quienes en un inicio investigaron el caso por desaparición. Atrás de la pantalla no sabemos quién está. No sabemos la mentalidad delictiva o criminal de la persona. Todo apunta a que la información a los dos extraños supuestamente se filtró por la pareja del joven. Fernando fue encontrado amarrado en una esquina de la cama de pies y manos, vendado los ojos y con un trapo en la boca. En esa postura pasó cuatro días. Prácticamente era cuestión de horas para que deje de respirar. Él no reaccionaba. Respiraba, pero no hacía caso a ningún llamado que lo hacía. La policía exhortó especialmente a los jóvenes a tener cuidado con las amistades que frecuentan en redes sociales. Primero asesorarnos con qué tipo de personas nos relacionamos o queremos relacionarnos. Siempre ver su entorno e igualmente nosotros no ser confiados. En este caso llevaban juntos ocho semanas. El nido de amor en cuestión de minutos se convirtió en pesadilla. Sabía con quién vivía, pero lo que no sabía eran sus verdaderas intenciones. Katy es la principal sospechosa de la pesadilla que vivió el joven de 20 años de edad. En Quito informó Iván Casamen.